Nosotros estamos progresistas y estamos con tres agrupaciones, te diría, formando parte de esto. Pero también está el socialismo y también está el GEN, otro sector del GEN. Cualquiera de los tres, uno como otro, está representativo de esto. Nosotros decimos que nuestro espacio es el que tiene mayor experiencia y más fortaleza para llevar adelante este proceso, pero eso lo verá la gente al momento de morgar. Ya hemos conversado para que el día después, inmediatamente, conocer los presentados, estemos unificando aquellas posturas, aquellos planteos, aquellas propuestas de campaña, sintetizándolas. Y todos vamos trabajando en voz de un mismo proyecto. Eso es lo que va a pasar o lo que debiera pasar en todos los frentes electorales, que hoy se someten en una interna a discusión y el concepto general. Nosotros estamos trabajando para que así sea. Obviamente, con la expectativa de que la gente dentro de estos espacios nos elija a nosotros. Seguramente va a haber diferencias, seguramente hay por ahí hasta ideologías diferentes. Hoy, por ahí, me parece que la base del cambio verdadero, en todo sentido, es que los políticos, por ahí, de alguna manera encuentren una herramienta que se pueda articular, realmente que se puedan llevar a hacer cosas en conjunto, no más allá de algunas diferencias o discusiones como las que se tienen en un consejo de legado de repente. Más allá de la mayoría, hay un montón de cosas que Necoche necesita urgente. Quizá por el tiempo que ha pasado, que no sé cuáles son las causas realmente, las malas administraciones, los errores que por ahí se han cometido, todo este último tramo de tener un intendente destituido, se ha perdido mucho tiempo, Fernando, y las cosas, las calles se siguen rompiendo. La calle de la cloaca se sigue en cimitar, el agua tiene graves problemas. ¿Hay formas realmente, existe? ¿Cuál es tu idea de cambiar este panorama? El primero que tiene una síntesis, esto que vos me decís, es con trabajo y conocimiento. No puede haber ningún proyecto que se lleve adelante sin conocimiento, pero tampoco ningún conocimiento que se pueda llevar a la práctica sin trabajo. Y por eso digo que la administración municipal, los funcionarios y en cabeza del intendente, él principalmente lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar todo el tiempo, todo el día. Yo me comprometo a hacer esto, de ser intendente. A ver, convingamos una cosa, nosotros hemos tenido cuatro años de una crisis institucional muy profunda en la ciudad. Pero también te digo algo, esto es un compromiso que no solamente tienen que tomar los políticos, lo tenemos que tomar todos. Necochequequén es una ciudad que necesita que sus ciudadanos crean en lo que están haciendo. ¿No te pasa a vos que a veces ves al vecino de Quequén o al vecino de Necocheque, que te dicen, y nosotros no podemos, y mira otras ciudades, y mira que otros pueden, y mira que acá falla todo. Nosotros necesitamos creer que podemos, nosotros somos los primeros que necesitamos como ciudadanos enamorarnos de nuestra ciudad, querer y apostar a esta ciudad. No pensar que nos va a ir mal, pensar que nos va a ir bien, pensar que si ponemos esa energía positiva nos va a ir bien. Y eso lo tenemos que hacer con una municipalidad, cuyo intendente esté trabajando en pos de este objetivo todo el tiempo. Y eso lo tiene que hacer con conocimiento y con trabajo. Yo siempre digo, acá necesitamos trabajo. Lo decían otra vez que me invitaste al programa. Y necesitamos trabajo, y el trabajo no va a venir a golpear las puertas de la municipalidad para instalarse. Necesitamos ir a buscar donde está. Y necesitamos que el secretario de producción empiece a recorrer a aquellas empresas que, teniendo las posibilidades de expandirse, elijan expandirse a Necochea. Y necesitamos ir a persuadirlos y a disuadirlos de que Necochea no va a tener problemas estructurales, ni de zonificación, ni problemas de gas, ni una energía eléctrica más cara de la provincia de Buenos Aires. Eso lo necesitamos construir nosotros, los necochenses, creyendo que podemos y haciéndolo con trabajo. Digo que el trabajo es una de las cuestiones que más nos faltan. La gente necesita tener trabajo y el empleo hoy no es fácil de acceder. Y la otra cosa que necesitamos, y muy fuertemente, es ordenar la administración. Yo no digo más que ordenar, yo digo que hay que reformarla, hay que cambiar la mentalidad. En una época de tanta tecnología, por hoy no se entiende cómo hay ciertas cuestiones que podían avanzar un montón de trámites, estar evolucionando. ¿Por qué no se lleva a cabo una transformación realmente que esté acorde a la generación que estamos viviendo? Eso no se entiende, y desde el sentido común no se puede explicar. Por lo tanto, no te voy a explicar lo inexplicable. Lo que sí te digo es que recién me demoré un poco en llegar, porque estaban tres comerciantes, pequeños empresarios en nuestro local de campaña, y nos contaban lo que tuvieron, el derrotero que tuvieron que hacer para el trajil, la vorágine que les implicó ir a la administración para obtener una habilitación. Obtener una habilitación en la municipalidad te puede demandar dos años de trámites que según por donde arranques es lo que te van a pedir y lo que te va a demorar. Y que no todos piensan lo mismo dentro de una administración y que podés correr la suerte del funcionario o de la persona que primero te aprendió. Y esto no puede ser. No puede ser que vos no vayas a la municipalidad y toda la administración tenga en una computadora todos tus datos. Lo tenés vos en tu programa. No decís, che, no, la pauta publicitaria sale de una computadora distinta o esperame que voy y te hago... Sale tú de lo mismo. Y hoy la municipalidad no es así. Y esto, insisto, no te lo puedo explicar porque no se entiende. Que vos vayas con un contrato a la municipalidad a un área distinta pero dentro de la municipalidad y te digan, ah, no es mi área, esto es inconcebible. Esto tendría que estar todo registrado en una única base de datos. Esto es un proceso que debe ser continuo, ¿sí? Esto es un proceso que nosotros vamos a darle continuidad, lo vamos a arrancar en muchas áreas, pero que viene, tiene que seguirlo. Y tiene que ser un compromiso de todos seguirlo, porque en cualquier lugar, en esta radio, en una empresa y en la municipalidad también, si vos lo discontinuaste, no existe más. Y luego...